Ante comentarios de supuesta falta de accionar del Ministerio de la Juventud en esta ciudad y poca presencia en beneficio de los jóvenes, Luis Leandro Santos, director provincial de la entidad, alega que se pretende beneficiar a los jóvenes con cursos y talleres. Bueno, el Ministerio de la Juventud, con Robián y Valcácer a la cabeza, ha realizado aporte significativo en la provincia de Duarte. Un ejemplo de ello es que tenemos ya la Casa de Juventud, que estará funcionando en el próximo mes y estaremos ya impartiendo un curso-taller sobre liderazgo político. Nosotros como Ministerio de Juventud en la provincia de Duarte ya dejamos conformado también lo que es el Consejo Municipal, que trabajará en el municipio de San Francisco de Macorís buscando las necesidades reales de los jóvenes. El funcionario además ofreció los detalles sobre la premiación a jóvenes destacados en la provincia a propósito de celebrarse en el día de mañana el Día Nacional de la Juventud. Mañana nosotros vamos a iniciar a las 9 y media de la mañana con una misa en la Catedral Santa Ana y también estaremos realizando lo que es una entrega de ofrenda floral en el Parque Duarte. Luego de ahí vamos a partir hacia Santo Domingo, donde se estará celebrando la premiación a los jóvenes más destacados del país completo. Aquí de la provincia de Duarte van a participar 14 jóvenes que fueron seleccionados, preseleccionados para participar de ese gran premio del Ministerio de la Juventud. Para NTN, Joan Nicordero.